Música Música El redambo me da flor y el maiter me da semilla, el maiter me da semilla, el clavel me da fragancia y la rosa me destina, el clavel me da fragancia y la rosa me destina, el clavel me da fragancia y la rosa me destina, la belle azucena, la pichalelita, la verdad que me quiere, la verdad que es así. La belle azucena, la pichalelita, la verdad que me quiere, la verdad que es así. Música 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 Música